Conferencia de placer con Luis Guillames, por favor hacer nombre y medio y denunciamos una pregunta por la edición. Empezamos con nada más, Fernanda. Gracias. Gracias. Hola niños, buenos días. Espero que te encontres muy bien. Bueno, pues un privilegio importante de esos que están marcados en el calendario de las águilas de la América. Primero que nada, ¿cómo se siente el club físico generalmente para un rival que ya tiene varias, varias jornadas? Sí, primero que todo un cordial saludo a todos. Yo creo que es un rival difícil, todos sabemos lo que representa América, el momento que ellos viven con esos jugadores. Y bueno, nosotros venimos de encontrarnos con un cuerpo técnico nuevo, de unas nuevas ideas, de acoplarnos a lo que quieren ellos. Yo creo que venimos trabajando de muy buena manera. El equipo sabe lo que nos jugamos, lo que queremos nosotros. Y mira hacia el frente tenemos una linda oportunidad el día de mañana de reinvertir. Como tú dices, los partidos que hemos jugado con ellos, que han sido difíciles. Y yo creo que el equipo está preparado, tanto físicamente como mentalmente, para afrontar este partido. Y a lo mejor de nosotros, que queremos volvernos a reencontrar con nuestro mejor momento. Gracias. Gracias. De este lado, muy buenos días para los que hayan sacado de Azeca del Fortes. A mí me gustaría pedirte que por favor nos cuentes un poco desde tu punto de vista cómo ha evolucionado las rivalidades entre Tigres y América. Entonces vamos a ser parte del cartel en aquella final del centenario del 2016 que Tigres de capital América. Y a partir de ahí parece que ha habido un pique muy importante, algunos debaten si se empieza a hablar de un clásico o si no. Para ti cómo ha evolucionado, qué es hoy este antagonismo entre América y Tigres. Sí, Carlos. Como tú lo dices, yo creo que la rivalidad ha crecido mucho durante los últimos años. También por la nómina de los jugadores que tiene cada club, por las instancias donde nos hemos cruzado con ellos. Tanto en finales definitivas como en cuartos semis han sido partidos que como futbolista uno lo disfruta mucho. También como las aficiones, todo el mundo que le gusta ver fútbol, ver esta clase de partidos se ha convertido en algo hermoso. Yo creo que lo vivimos así. Para nosotros es un partido también muy importante. Y tenemos mañana la oportunidad de jugar en nuestro estadio, de reencontrarnos otra vez con nuestro buen fútbol. De empezar otra vez a escribir ese ADN que hemos escrito sobre los últimos años y que el equipo vuelva a retomar esa confianza. Sí, yo creo que... Es un lindo partido, ¿no? Yo creo que el equipo viene sumando, ¿no? En el arranque de liga y sumamos el local y sumamos visita y... Recibir al América en estos momentos es algo también importante para nosotros, ¿no? Para levantarnos como queremos, para volvernos a reencontrar con nuestro buen fútbol. Demostrar lo que hemos venido trabajando porque tengo compañero, un cuerpo técnico que ha venido trabajando de muy buena manera. Y yo creo que va a ser importante volver a reencontrarnos otra vez con nuestro máximo nivel para llenarnos de confianza y afrontar este torneo que lo queremos hacer de la mejor manera como lo hemos hecho en los últimos años. Gracias. 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 ¿Cómo toma el plantel con este nuevo cuerpo técnico la posibilidad de que se esté votando el once en un juego anterior que tocó André? Es cierto que vienen muchos partidos próximamente en el calendario, pero jugadores de jerarquía que están en dos o tres a regularidad, de pronto… Hay que decirlo como Aurel, ¿no? Con respeto a lo que tú dices. Si es descanso o es por decisiones técnicas, todos estamos aquí para sumar donde nos toque. Tocque iniciar o esperar que un compañero inicie, ¿no? Siempre es tirar para el mismo lado porque al final no va a ganar un solo jugador, ¿no? Va a ganar el equipo y hay que ser preparado para ayudar a todos nosotros porque todos merecemos que nos apoyen, ¿no? Y no uno ni dos. Yo creo que todos somos un equipo y que tenemos que apoyar al que le toque iniciar el día que el propio decida. Muchas gracias, señor. Buen día. Gracias. Gracias.